Bienvenidos a un nuevo video. Soy el ingeniero Aimer Cigarroa, asesor certificado y experto comercial de los sistemas CompaKey. Y el día de hoy aprenderás a cómo realizar el proceso de la validación que te trae el sistema en el visor de conciliación de CFDI contra el recibo electrónico de pago. Esto dentro del aplicativo CompaKey Comercial Premium en la versión 9.2.1. Antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal y darle manita arriba. Muy bien, pues bueno, vamos a abrir el sistema de Comercial Premium para que podamos ver este proceso. Es importante comentarles que en este nuevo apartado que trae el sistema, bueno, esto se incluyó hace dos versiones atrás de la versión 9. Y pues básicamente en lo personal pues es una funcionalidad que a mí me gusta bastante porque pues a cuánto de nosotros no nos ha pasado que queremos saber pues en sí qué facturas están pendientes por saldar, ¿sí? Y cuáles ya están saldadas, ¿no? En teoría. Entonces, con este nuevo visor pues obviamente vamos a tener pues la manera de poder visualizar los documentos de tipo ingreso contra los documentos de tipo pago. ¿Verdad? Entonces, bueno, esta ventana como ya lo he mencionado en videos anteriores, pues me sale porque tengo el sistema interfazado con el sistema de contabilidad. Para este caso pues no lo voy a habilitar. Muy bien, pues basta con irnos al menú ver y vamos a encontrar la opción que se llama visor para la conciliación de CFDI o mejor conocido como comprobante fiscal digital por internet contra el recibo electrónico de pago. Le damos clic y se abre la siguiente ventana. Automáticamente pues el sistema nos arroja en la parte superior un rango de fecha. Este rango de fecha pues obviamente se los voy a mostrar dependiendo en el mes que se encuentre en ese momento. Más sin embargo, si en dado caso queremos cambiar los parámetros de este rango de fecha sin problema, podemos modificar este apartado. Por ejemplo, que yo le dijera al sistema, ¿sabes qué? Muéstrame información del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de enero del año en curso. Entonces, lo que hace el sistema pues automáticamente es validar qué documentos se crearon dentro de esa fecha y en sí devolver toda esa información. En el apartado de fecha pues obviamente yo podría seleccionar si lo quiero manejar por rango, si lo quiero manejar al día de hoy. Hoy significa que los documentos que yo haya generado específicamente el día de hoy. Si los documentos nada más de ayer, de una semana, del mes o del ejercicio completo. Entonces, pues en este caso pues ya depende del usuario final qué parámetros va a utilizar. Por lo consiguiente pues también podríamos filtrar todos aquellos documentos de un solo cliente en específico o por moneda. Por documento modelo, por el concepto del documento modelo. Si dentro del estado solamente los que tienen saldo pendiente, los que no tienen saldo. Las facturas que fueron pagados con pago en una sola exhibición. Entonces, ya de ustedes depende qué tipo de filtro van a usar. Lo que sí, pues es que obviamente gracias a esto tenemos una idea de qué documentos ya están saldados y cuáles no. Si se preguntan, oye, y por qué pues en algunos documentos me muestra el color rojo y en otros documentos me muestra el color negro. Pues como pueden observar dentro de la columna pendiente. ¿Vale? Pues como pueden ver, todos aquellos que tienen color negro, el sistema tiene una condición o una fórmula de manera interna el cual indica que cuando un documento tenga saldo cero, ¿sí? Pues ese documento quiere decir que ya está saldado, ¿vale? Y lo va a poner en color negro. Y todos aquellos que estén en color rojo, pues significa que podrían tener saldo pendientes o pues una deuda que el cliente pueda tener. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso, pues por ejemplo, si yo le quiero decir al sistema, oye, pues muéstrame nada más los que tienen saldo, pues me va a mostrar puro rojitos. Así el documento esté timbrado, ¿no? Así haya sido creado, pues para el sistema es un acumulado dentro del saldo del cliente, ¿vale? Si me preguntan, Aimer, pues yo podría consultar el documento desde acá, bueno, con darle clic derecho a la columna o a la fila, ustedes pueden ver si el documento ha tenido bonos asociados, o sea, si ha tenido recibo electrónico de pagos generados, o simplemente si quieren consultar el XML, ¿vale? Ese como no se ha timbrado, pues me marca de que no es posible. Pero si yo selecciono uno de que ya está timbrado, pues obviamente sí me muestra la información de ese documento. Entonces, por ejemplo, si yo en estos momentos quisiera, pues le voy a decir que me muestran los documentos del día de hoy. Dice que timbré algunas facturas para Adalberto. Vamos a generar un recibo electrónico de pago para ese cliente, así de manera rápida. Entonces, este, para ver qué sucede, ¿no? Bueno, aquí no tengo ninguno, déjenme ver si es en este concepto donde realizo, ¿no? Pago del cliente. Le vamos a dar nuevo, seleccionamos al cliente Adalberto, que por aquí debe de estar. Aquí está. Este, vamos a decir que nos va a abonar 1.500, ¿vale? ¿Qué factura? Pues de esta factura. Muy bien. Vamos a decir que nos hizo por transferencia. Y vamos a timbrar, pues, esta factura. Perdón, este recibo electrónico de pago. Este, una vez que esté timbrado, volvemos a entrar al visor de documentos. Bueno, aquí me dicen que el régimen del receptor, ok, no lo tiene capturado manualmente. Vamos a agregarle 1. Y procedemos a timbrar nuevamente. Esperamos un momento más. Listo, quedó timbrado. Regresamos entonces al menú de visor para la conciliación de CFDI. Correcto. Este, y pues básicamente vamos a hacer una actualización, ¿vale? Vamos a indicar que me muestra del día de hoy. Aquí los que tienen solamente saldo. Siguen, siguen estando los mismos tres. Como vemos, el total y el pendiente ya no es la misma cantidad. Le voy a dar clic derecho. Ver a bonos asociados. Y aquí me dice cuántos recibos electrónicos de pago tiene asociado este documento de tipo ingreso. ¿Vale? Entonces, pues de esta manera ustedes podrían tener la información un poquito más concentrada de estos, este, de estos filtros que están disponibles. Por ejemplo, muéstrame todos aquellos que son PPD y pues por un rango de fechas del primero de enero de 2015 a la fecha. Entonces, el sistema lo que va a hacer es devolverme toda esa información de lo, de las facturas que fue timbrado en parcialidades. ¿Vale? ¿Vale? Para que sepas cuando hay nuevos videos, si quieres soporte, capacitación o renovar tu licencia de compa aquí, te dejamos nuestros contactos en la descripción del video. Y si hay errores comunes que te suceden y que todavía no has logrado solucionar, puedes dejarnos tus comentarios o bien nos puedes contactar. Les recuerdo mi nombre, soy el ingeniero Aimer Cigarroa. Hasta la próxima.